En la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió debate sobre el tema del día del llanero, este 25 de julio. Según los términos o el tiempo no les alcanzaría a sacar una licitación para sacar los recursos para este día. Allí el diputado Juan Alfredo Cuenza le propuso a la Administración Departamental que se haga mediante un convenio. En el debate en la Asamblea Departamental de Arauca sobre si se realiza el día del llanero, el diputado Juan Alfredo Cuenza propuso que se realice un convenio con algunas entidades para poderlo sacar adelante, debido a que el tiempo ya no alcanza mediante una licitación. La Cámara de Comercio de Arauca que me llamó la directora y está en toda la disposición de realizar un convenio con la Cámara de Comercio con confiar que tiene la capacidad económica y logística para celebrar el día del llanero o con Fundorinoxia que es una empresa netamente araucana. Con cualquiera de ellas hoy podemos salvar el día del llanero. Estamos en términos, tenemos hasta mañana para iniciar los procesos de montar el proceso a la página y salvar el día del llanero. Pero si esto se realiza, señora directora de contratación departamental, doctora Liliana, yo quiero hacer unas claridades y quiero hablar de números. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos, dijo que son 560 millones de pesos que se invertirán en el día del llanero, pero explicó cómo se deben invertir en cada uno de los municipios. Son 560 millones de pesos que se irían a contratar. De los 560 millones de pesos lo voy a empezar a desplazar. Son 120 millones de pesos que se enviarían para los municipios para que se celebre el día del llanero en cada uno de los municipios porque el día del llanero no es solamente Arauca Capital, pero que no les vayan a enviar 5 o 6 millones de pesos a los municipios porque es lo que siempre les envían. Que agarren esos 120 millones de pesos y lo dividan en los 6 municipios restantes para que les llegue buen recurso a los municipios y celebre el día del llanero como merecen los llaneros. Son 260 millones de pesos para celebrar el día del llanero en Arauca Capital. Y aquí es donde empiezo a desplazar. Necesitamos que de esos 260 millones contraten artistas araucanos. Artistas araucanos que les paguen lo que se les promete y no que les paguen una chichigua y les pongan a firmar documentos con otros precios que no son los que corresponden. Son 30 millones de pesos para ustedes medios de comunicación, pero que no vayan a salir el día del evento, dándoles 200 o 300 mil pesos a cada medio de comunicación. Porque la labor que ustedes hacen al interior de la Asamblea, al interior del pueblo araucano, arriesgando sus vidas, trabajando e informando a la gente, tiene que ser recompensado. Y aquí no podemos seguirle dando chichigua a la gente. Esto es reactivar la economía del departamento de Arauca. El líder político también dio a conocer que existe un recurso para la celebración del Girara de Oro en el municipio de Tame. Igualmente se van a enviar diputada Alexa Quirife y diputado Kendi, 150 millones de pesos para celebrar el Girara de Oro. Se salvaría esa importante festividad del municipio de Tame para reactivar la economía de este pequeño municipio, el municipio turístico del departamento. Esto es gestión y le dejamos hoy, como decimos los llaneros, el trompo en la uña a la administración departamental para que tenga la capacidad de hacerlo. Esos 260 millones que se van a distribuir en Arauca, prioridad los artistas del departamento de Arauca, porque llevan dos años y medio que no se contratan. Prioridad pagarle lo justo a esos artistas, prioridad pagarle al del sonido lo que se le tiene que pagar y no que se ponga a firmar por otros montos, Hernando Pozo Paral. Porque es que eso es lo que pasa. Aquí se contrata la gente, se contrata por un millón de pesos, lo ponen a firmar por un millón, pero le pagan solamente 500 o 400 o 300. Le dan miseria, le dan chichiguas y así no se hacen las cosas. Quiero dejar claridad frente a los montos para que sepa la comunidad, para que sepan los medios de comunicación que esto sí es reactivar la economía. El diputado Cuenza Ramos le hará seguimiento a estos recursos para que se inviertan bien y que se le cancele lo que es a los artistas araucanos y a los periodistas. Como le dije, está la ley, están las facultades para que lo haga, porque esto es un acto cultural y el decreto 092 del 2017 lo permite. Y ojalá, si se contrata, voy a hacerle seguimiento estricto, porque a los periodistas le tienen que pagar los 30 millones de pesos, a los artistas se le tiene que pagar lo que se le promete. Y deben de ser unas fiestas espectaculares, porque gastar 560 millones de pesos en la celebración del llanero y en la celebración del girar al oro es para que hagamos algo y reactivemos la economía de Arauca. La última palabra la tendrá la unidad de contratación de la gobernación de Arauca si se puede realizar por medio de convenio o no.